A ver, dale TVTQ Yo vine a poner el polima tiendas Animal Funging Ey, ¿cuántos están? No güey, no Me mate güey No güey, no, que pendejo No, pinche Charlie güey Lo peor es que este men tiene los huevos de decirme Güey, he perdido el toque güey, he dejado de jugar No mames Me quiten ya un chingo de vida por pendejo No, campeón, no tú Ven a tú, ves que asco guacho La puta madre Pongan ahí código En la tienda Animal Smolet En la tienda tienen que poner código Animal Smolet Animal Funging Si ponen ese código les va a crecer el net No me vengan a joder a mí las pelotas No, 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 no me tumben Idiota La puta madre güey ¿Qué daño a un paísista? ¿Qué daño a un paísista? ¿Qué daño a un paísista? ¿Se está tragando el micrófono? Spamear es malo la puta madre La puta madre man La puta madre güey la AM Charlie, Charlie güey es broma entre compas güey ¡Ya sabes, perro! ¡No! ¡Pá, chico! ¿Me mata... ¿Me mata mármol? ¡Qué pedo! ¡Vamos! ¡Mamá, voy a ganar el primer partido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, güey! ¿Y qué forma de ganarla, güey? ¡Sí! ¡Qué! ¡Mármol! ¡No mames! ¡Pinche Charlie, cabrón! ¡Pinche Charlie! ¡Pinche Charlie, cabrón! ¿Por qué siempre nos morimos los dos juntos, güey? ¡Ya sí, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Por qué tú nada más buscas romármos, bro! ¡La verga, perro! ¡Por qué no hay poca vida en la piel! ¿Y por qué dices, güey? ¡No, seas mamón! ¿Cómo cruzaste? No tengo... ¡Ya, güey! ¡Me mata la verga! ¡Ah, bro! ¡Güey! ¡No me caigan a mí a la verga! ¡Tienen mil cabrones para caerle! ¡Y me caen a mí! ¡Ah, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Vaya mierda de escuelo, güey! ¡Ese vato viene! ¡Guay, marmol! ¡Ay, güey! ¡Ay, marmol! ¡Ay, marmol! ¡No, güey! ¡Me quedé sin match! ¡No, Pedro! ¡Qué asco, güey! ¡A la verga! Hacen un pinche... Güey, Charly, me quiso hacer la que yo te hice, güey. ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que no me hice el piso, guacho? ¡Hice el piso! ¡La puta madre! ¿Qué hablas, loco? ¡No, hijo de la gran puta! Ve, Charla, ¿ahora sí ya te uniste a la isla? ¡Chale, güey! ¡Florete ese culo! ¡A la verga! No, güacho, ¿por qué tienen que tumbar? ¡Yo no tire, bro! ¡Yo no tire, bro! ¡Si van a jugar, por Dios! ¡La puta madre, güacho! ¿Y por qué hablan así como una maricona? Porque me da la puta que hablan así, güey. Son unos cojos, loco. Te lo juro, son malísimos. ¡El patrullo es un cojo! ¿Qué cara? Son unos cojos, loco. ¡Perreta, mujer, lo apico! ¡Vállate, vale! Bueno, ¿cuántos años tienen estos, loco? No sé, man, son subs. La mayoría son subs. ¡Qué gente chaga, tío! ¡Estudio vacunex! ¡Eres una polla! ¡Bueno, no! ¡Guame, ché! ¡Cállate la boca, vale! ¡Vua, loco, chula! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que me auto-limine? ¡Lacabito! ¿Cómo que me auto-limine? ¡Lacabito! ¡Galísimos, güey! Voy a 300 de Pinky y no me han matado. ¡Qué mal! ¡Yo voy a 200 en las cabizos! ¡Ah, Pedro tiene 23 y 27, 28, 25 y 27 de escudo! ¡Vala, sí! ¡Maldito trupón de mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!